Cerecita Cerecita de mi monte, silvestre frutica mía, eres juguito de amor en un corazón de alegría. Cerecita de mi monte, silvestre frutica mía, eres juguito de amor en un corazón de alegría. Cerecita de mi monte, silvestre frutica mía, eres juguito de amor en un corazón de alegría. Eres canto de ilusión cuando adornan tus colores, Eres canto de ilusión cuando adornan tus colores, Y el verdor de tu ramita donde cuajaron tus flores. Y el verdor de tu ramita donde cuajaron tus flores. A pesar de que eres buena y de sabor exquisito, Nadie siembra tu semilla, nadie llega a tu arbolito. A pesar de que eres buena y de sabor exquisito, Nadie siembra tu semilla, nadie llega a tu arbolito. Cerecita de mi monte, silvestre frutica mía, eres juguito de amor en un corazón de alegría. Cerecita me llamamos en nuestra tierra de oriente Cerecita me llamamos en nuestra tierra de oriente A pesar de que eres buena y de sabor exquisito Nadie siembra tu semilla, nadie griega tu arbolito A pesar de que eres buena y de sabor exquisito Nadie siembra tu semilla, nadie griega tu arbolito